El proceso de preparación de la obra Tratame Bien fue un proceso inicialmente creativo porque Mario me pidió que hiciera un arreglo para la voz de Contraalto entonces primero fue realizar ese arreglo y luego ver de la obra que ya habíamos trabajado el año pasado y que Corolla que conocía y quería mucho, ver qué secciones eran las que por ahí iban a traer algún tipo de dificultades Vivimos este proceso con mucho esfuerzo porque no es fácil hacer música en la distancia Fue una experiencia maravillosa de trabajo colaborativo que justamente involucró la participación activa de todos y todas y el compromiso, obviamente Fue un desafío el poder utilizar las tecnologías para llevar adelante nuestra actividad Fue una experiencia nueva, obviamente nadie está preparado para esto, no lo teníamos planificado pero con el correr del tiempo sí hemos podido desarrollar unas estrategias de trabajo para poder lograr un trabajo final Si bien estaba el entusiasmo de los chicos, por ahí lo que faltó fueron las herramientas una computadora, un celular, internet o una buena señal de internet Se me había ocurrido hacer una especie de tutorial en donde los chicos puedan acceder al video las veces que sea necesaria para poder aprenderse la obra pero pensándolo bien me pareció mucho más interesante realizar una clase virtual en donde las dudas que ellos tengan yo las iba a poder responder al instante Estuvo buena la propuesta, a las chicas les gustó, se coparon no tanto ni tantos como nosotros mis hemos deseado pero yo creo que el esfuerzo valió la pena Estuvimos llamando por teléfono, estuvimos invitando uno por uno para que se unan nos pudieron contar cómo están viviendo la realidad en este contexto de pandemia Todos hicimos lo que pudimos para estar conectados con los chicos, para que sigan con la música que no se olviden que eso es lo que nos hace vivir El rol de los coros y orquestas en este contexto creo que fue un rol social En primer lugar la función social de contención que siempre he tenido históricamente y en segundo lugar el hecho de contribuir a garantizar el sostenimiento de los vínculos Y creo que básicamente lo que hicimos fue acompañarlos y acompañarnos en todo este tiempo importante para poder salir aunque sea de manera virtual a través de una pantalla de esas cuatro paredes y poder olvidarnos por un momento de la problemática que nos rodea Cuando pase todo esto me parece que hay que sacarlo mejor de lo virtual y de lo presencial y combinarnos Los medios virtuales nos han favorecido para poder contactarnos y poder continuar con la música desde un modo virtual Esto nos ha en algún punto acercado Ha permitido que nos comuniquemos con profesores o alumnos que estén a kilómetros de distancia y eso en cierto modo creo que es el lado más positivo que tiene Estuvo presente siempre compartir la pantalla, pasar algún video, reproducir un audio mientras las chicas cantaban encima Fue dificultoso pero bueno, nos adaptamos sobre la marcha y creo que estuvo bastante bien Muchas veces realizamos obras artísticas que son hermosas y que quedan simplemente en el recuerdo de las personas que tuvimos la oportunidad de vivenciarlas Pero sería lindo que se empiece a dejar mucho más registro y de hecho está sucediendo Me pareció muy interesante que las orquestas tengan su lugar dentro de la página del Ministerio de Educación Sobre todo la parte de juegos y tutoriales que creo que sirve muchísimo para la motivación de quienes pertenecen a la orquesta y para sus padres Y también para aquellos chicos que quieren empezar la orquesta para que vean como se trabaja y lo que hacen las orquestas Así que sería muy interesante y estaría buenísimo que cuando se vuelva la presencialidad esto siga manteniéndose Ya tenemos medios, ya tenemos estrategias y sabemos de qué manera podemos abordar a las familias y contar con el apoyo de los chicos y de las chicas en este trabajo tan lindo que es cantar y cantar en grupo y cantar entre todos ¡Gracias! ¡Gracias! Estuvimos acercando a través de propuestas lúdicas para que los chicos puedan atravesar este momento particular ¡Cantar conmigo y cantar conmigo y cantar conmigo y cantar conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Buenos de salud! De salud al compañero al otro lado ¡Hola, hola, hola! ¡Saludamos para acá conmigo! ¡Hola, hola, hola! Queríamos decirles unas novedades que tenemos, contarles esta propuesta y es para cantar la canción que íbamos a hacer es una canción que ya estuvimos viendo con ustedes y es Tratame Bien. ¿Qué significado tiene para mí la canción Tratame Bien? Bueno, para mí significa que trata bien en cualquier lugar a todos, como sea su personalidad. Que no hay que hacer bullying a las personas y que todos tenemos que tener el mismo respeto. Me gusta porque me tiene que tratar bien de compañerismo y todo. Le va a servir para los chicos, el día de mañana, cómo deben tratar a los adultos y todo eso, los demás. Que tienen que tratarlos a todos como sea y tratarlos bien en cualquier lugar. De tratar bien a las personas. Ajá, ajá. Las personas son distintas, pero en el que todos somos iguales. Somos distintos, pero adentro somos iguales y no hay que discriminar a uno porque es alto y el otro es igual. Bueno, la parte en donde dice que el ataque viene cuando viene todo agarrado. Y en el caso, 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 en el caso. Se va a cantar a dos voces, así que después va a haber algunas intervenciones de los chicos y algunas intervenciones de contralto. Los ensayos virtuales fueron bastante lindos, me gustó ir practicando, ir haciéndolo con la profe, aunque fueron poquitos, pero la verdad lo disfruté. Y bueno, y me gustó volver a ver el rostro de la profe, volver a escucharla. Sí, estuvieron bien los ensayos virtuales con todo esto de la pandemia y que pudiéramos. Me gusta cantar, me divierto haciéndolo y lo disfruto mucho. Es todo fácil aprenderla, pero viste que si te gusta algo, lo aprendes rápido y todas esas cosas. Mi parte favorita de esta canción es el estribillo. ¿Por qué? Porque en mi casa o en la casa de otra persona o en cualquier lugar donde nos encontremos, debemos respetarnos uno a los otros. La parte del estribillo. El estribillo. Creo que también es el estribillo, porque no puedo ver la letra, pero es la parte de la que dice que no todo se arregla en los golpes. Pese a las dificultades que tenemos con respecto a las conectividades y que por ahí se queda tildado internet y demás, ustedes igual estuvieron ahí presentes y eso me parece que es muy valorable. Estamos re contentos de haber participado y bueno, de que más que nada se hayan enganchado de poder compartir un tiempo con nosotros. Saben que nos extrañamos, que uno extrañó todo el trabajo, estar con ustedes. Así que bueno, es re lindo volverlos a ver cada vez que nos encontramos con alumnos de todas las áreas que nosotros damos clases. Muy lindo volverlos a ver y ver que están bien. Sabemos que las circunstancias a veces no acompañan, sabemos que estamos viviendo en un contexto que es bastante adverso, pero las ganas, las ganas se notaron y se siguen notando y eso nos llena de orgullo y nos llena de felicidad. Un coro es como una comunidad, es como un grupo donde todo el mundo se apoya, digamos, todos nos ayudamos, que es como una cooperativa de canto. Un coro es como una cooperativa de canto. Un coro es como algo creativo, algo que es para entretenerse un rato y pasar la cuarentena mejor y no estar todo el día viendo en la computadora. Lo que fue siempre, pasar momentos lindos cantando y ahora que estoy encerrada canto más, porque antes no más nada y ahora estoy cantando adelante de mis papás, que me da mucho. La virtualidad puede servir para que los coros, ensambles u orquestas se conecten con otros coros de la provincia y puedan hacer un tema en común a través de la virtualidad. Fue fundamental para poder salir adelante, para poder pensar en otra cosa que no sea el encierro. Siento nervios, siento ese pequeño pánico escénico, pero lo que no hay que olvidar es que uno está haciendo lo que ama, uno está haciendo lo que le gusta y de ahí nos tenemos que agarrar para tomar coraje. De ahí tenemos que sacar la valentía para alcanzar nuestras metas y para demostrar también lo que podemos dar. Y ojalá que esto vuelva a suceder, juntarnos todo el grupo del coro y seguir haciendo lo que nos gusta, que es la música, seguir cantando y seguir creciendo aún más. Y ojalá que nos podamos ver todos, nos podamos juntar. Espero que todos estén bien, así después nos podemos volver a encontrar. Esperemos que sí, que la virtualidad empiece a ser menos y podamos ya acercarnos hacia una presencialidad. Muchísimas gracias por estar, por sumarse a la propuesta y por estar ahí. No sé por qué, pero siempre estoy como en una despedida. ¿Cuál es tu parte favorita de la canción? ¿Te la canto? Me gusta que saludes cuando nos cruzamos y que me escuches cuando quiero opinar, que no te rías de mi ropa, de mi cuerpo, reviste a mí eso de mi forma de hablar. En mi casa, en tu casa, en la escuela, ya sabes, me gusta que me traten bien, me gusta que me traten bien. En el parque, en la fiesta, en la calle, ya sabes, trátame bien, trátame bien. No quiero que me expliquen a los empujones, porque arroz sirve, no te ayuda a crecer. Las borras y los gringos se meten muy hondos, solo llamando no podremos entender. En mi casa, en mi casa, en tu casa, en la escuela, ya sabes, me gusta que me traten bien, me gusta que me traten bien. En el parque, en el parque, en la fiesta, en la calle, ya sabes, trátame bien, trátame bien. En el parque, en la calle, ya sabes, trátame bien. Me gusta que me traten bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien. En la fiesta, en la gashin, ya sabes, tratame bien, tratame bien, tratame bien. En la fiesta, en la gashin, ya sabes, tratame bien, tratame bien.